Hoy queríamos comentaros un par de cosas sobre las palomas de raza. Lo primero es que cuando nos llega una paloma de raza, tenemos que saber que son domésticas, por lo cual no son liberables, necesitamos encontrarlas en un palomar para que esté con las de su especie, nunca jaula, por supuesto, y lo segundo, saber que suelen tener una salud bastante frágil, puesto que han vivido en jaula, no han comido adecuadamente, en fin, todo lo que suele ser una tendencia no responsable, por lo cual durante los seis primeros meses tenemos que vigilarlas mucho porque tienden a enfermar, tienen peor salud que las palomas urbanas o ferales y bueno, ese era un toque que queríamos de atención dar para que estéis pendientes de las palomas de raza, al menos los primeros seis meses en los que lo incluimos en una bandada y bueno, recordar que siempre además hay que hacer doce días de cuarentena mínimo por cada nuevo ingreso para que puedan salir todos los síntomas de las enfermedades conocidas para las palomas y verificar que está sana, aunque al principio lo pueda parecer y también tener mucho ojo, que hay que saber distinguir una paloma blanca doméstica de una paloma blanca urbana, porque también tenemos palomas blancas urbanas que no son de raza, ¿de acuerdo? pero bueno, a quien tenga un poquito enseguida sabe ver si es urbana o no. Vino con un macho a la vez, las trajo la policía, puesto que venían de una suelta del cine, las usaron en una película y ahí las dejaron abandonadas. Estos abandonan un animal doméstico y no se puede hacer y está prohibido, pero bueno, con muchas cosas están prohibidas en esta vida y todo el mundo las hace, pero hay que perseguirlo para que deje de ocurrir y hacer efectivas las leyes. Sí, es lo mismo que abandonar un perro o un gato, también aparecen en la perrera. Entonces, bueno, quien tenga posibilidades en un chalet de hacerse un pequeño palomarcito para cuatro o ocho palomitas puede rescatar de la perrera las palomas de raza que van llegando o las palomas no liberables en el caso de las bravías ferales o silvestres. Y bueno, queríamos decir que las palomas de raza de compañía doméstica también sufren abandono como el resto de animales de compañía.